¡Vamos a bailar el saludo y el éxito! Sumergiéndome en el dolor Perdiéndome en el licor Intento, intento olvidar No, no, por favor Una versión Que se hizo muy conocida A través de la plataforma de las redes sociales A través del TikTok ¡Déjame! 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 Es el ciudadano Wilmer Irán La combinación de esta crisis ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Toma, toma! ¡Cervecita! ¡Vamos, vamos, vamos! No, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué, amiga mía, sufres? A ti no te han engañado Se me han engañado, Estén No te he resumado Y déjame sentir tu vaso ¡Hermano, sufres! En este vaso de cerveza ¡Pero no dijiste que ya cambiaste! Seguro lo olvidaré ¡Qué muchachita, oye! Él me está tentando ¡No, no, no, no! ¡Pase! ¡Pase, no, no! ¡Pase! 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 ¡Pase todo! ¡Pase! ¡Baila, baila! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Baila, baila! ¡Vamos a gozar! ¡Toma, toma, toma! ¡Tu cervecita, dice! ¡Ahora! Amiga mía, deja ya de tomar ¡No puedo, pues, no puedo! ¡Puera, deja! ¡No tiene razón, se quiere en el licor! ¡No, no, 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 no! ¡Amiga mía! ¡Yo tomo tu mi plato! ¡No haces caso tú, no, carajo! ¡Yo, hija! ¡No tiene razón, se quiere en el licor! ¡No, no, 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 no! ¡Mira a tus padres como lloran por ti! ¡Pase el hombre hasta el final de ese sitio! ¡No! ¡Mira a tus padres como lloran por ti! Véngame ¡Ay! Aquí no tienes un ganado Y no tienes un ganado Y no tienes un ganado Y no tienes un ganado Por favor Por favor ¡Ay! A veces en la vida Somos engañados Y aquí en barco vamos La vida es así Pero el mundo se vive ¡Se llora! ¡Se sufre! ¡Pero se aprende! ¡Ya! Y si me ves tomar de la cantina ¡Acontáñame por favor! No me critiques Porque tú Me pasas a ver ¡Fueganse! 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 No, no. No, no. ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber? ¡Otra vez! 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 Amiga mía, deja ya de tomar, ¿por qué? Pues porque no tiene razón seguir en el error, ¿por qué no te han engañado? Amiga mía, ¿cómo sabes, caramba? ¿Qué vas a saber? No tiene razón seguir en el error. ¡Dale! 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 ¡Buenas a ustedes, cómo lloran por ti! ¡Vamos! ¡Tres hermanos suplen a veces, sí! ¡Ya sabes, ya sabes! ¡Tienen culpa para verte! ¡Buenas a veces, vámonos a casar! ¡Chicos, andamos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Hey! ¡Jadín! Damit nalgunto de Gedere Novia 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 That S etmek,� Т ¡Vámonos a casar! ¡Vámonos a casar! ¡Vámonos a casar! Dime cómo, todas sus lecciones No tengo una madre ¡Vámonos a casar! ¡Dale, ay! ¡Sano! ¡Sino de hielo! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Riquido y original! ¡Obvio sí! ¡Obvio sí! ¡Obvio todo! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Fuera y español! ¡Suscríbete! 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 Y presentamos este bonito tema Los hombres le cantamos a las mujeres Porque Tuvimos también derecho a equivocarnos ¿Cómo? Esta bonita canción Que nace desde el fondo de mi corazón Para aquellos traicioneros, traicioneras Que lleva de título Te fallé Te fallé, chico Porque no solo el hombre Engaña también la mujer Y después de todo Pero a veces usted Y te confiesa Sí, pero a veces cuando estamos barrancitos cometemos locuras Ay, sí, ¿no? ¿Qué tal justificación? ¿Sí o no? Pero una traición, señores No se perdona ¿Sí o no? No Salud Te fallé Te fallé ¡Vaile así! ¡No nacimos así! ¡Vaile así! ¡Eh, eh! ¡Si, si, si! Y todos zapateaditos Como dicen Zapatitos 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 Maríbalo Zállanos 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 ¡Reventamos todo! No No, 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 no No llores No llores No llores No llores No llores No sufras Tengo un motivo Para dejar Es mentira No me preguntes Por qué Por qué No mereces Tengo razón Tengo que Tengo que Encuentro Que Encuentro Que Tengo que Encuentro Número Tengo que Dios mío, me doy una piscina Perdóname Arruinaste, destruiste El amor tan grande que tenía Y algo me duele, mi alma Tengo que seguir sola ¿Qué? No, no, no Ahora, 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 dice ¿Cómo dice? Zapatito 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 ¿Cómo se baila? Todos sentando, todos sentando Sí 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 Uno para los hombres Escucha No te vayas No llores, más frutas Ya no contenido Para dejarme No te vayas a esconder la espera estos días no vamos un fuerte como dice no 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 hay horas nunca 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 no hay sufrir este el solamente es tu perdón se hace de mi su 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 ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Dicen! ¡Que me faltó el amor! ¡Dios mío! ¡Salud! ¡Salud! ¡Que me faltó el amor! ¡Dios mío! ¡Salud! ¡Ya sabes! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay que pasar así? Un error no comete cualquiera el ser. ¿Por qué los hombres tienen que ser así? ¿Cómo? ¿Cómo? Si somos fieles, tranquilos, así, mentiras, honestos, eso es mentira. Y de conciencia limpia Zapatito Oye tú Séntalo sentando Séntalo que senta Séntalo sentando Séntalo que senta No llores No sufres Tengo un motivo Para alejarme Soy Ares A escondir este aire ¿Cómo? No me descanso No te perdón Las mujeres Chicas fuertes ¡Los amamos todos! No, 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 no No llores No sufres Tengo un motivo Para alejarme ¡Lárgate! ¡No! A escondir este aire ¡Fuera, fuera! ¡Mitén! ¡Mitén te perdón Con tu parión Y cierre de los mis ojos Y pensar que no me haces ¡Mitén te perdón! 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 Que me inventa el amor, que es mi otra y otra vez No me enseñas de amarte, entiéndeme, no soy perfecto Que me encanta más mentira, no me enseñas de amarte No me enseñas de amarte, entiéndeme, no soy perfecto Dime que todas me miran, no sé perdir Solo quisiera saber, que todo es mentira Que nunca me engañaste, por favor dilo Y este, miro más vale, solo fue un sueño Un sueño, ya por gusto, ya por gusto Floro me está diciendo, floro, floro Y le cantamos, a pesar de todo, los hombres somos los locales, ¿sí o no? A ver, que cante, que cante los valores Dinero, mujeres y carro, a mí no me he de faltar Yo que soy un chiquitito, pero yo soy el local Los hombres de este equipo no saben ni respetar Y nunca lo escupino, que no sirva la pena ¡Otra vez! Si o no, para usar el arete, para engañar ¡Ese es nudo! Cristo sí sabimos, ¿no? ¡Ven duro! ¡Ven duro! ¡Ven duro! ¡Ven duro! Samba te dice nomás Samba te dice nomás ¡Esto es el saldo! ¡Muy feliz! ¡La combinación de cuentas! ¡Más goles! ¡Vamos, más goles! ¡Dale, más goles! ¡Vamos, más goles! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Hey! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Así, así, así, así! ¡Apa, yo, pa, yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Muévete, muévete, muévete como anoche! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo no? ¡Ano que sí! ¡Y ahora ya no puedes! ¡Claro! ¡Por eso yo digo! ¡Sólo en el primer rango se llora! ¡Los mujeres! ¡Los mujeres! ¡Los mujeres! ¡Toda la vida! ¡Y los varones! ¡Dios! ¡Los hombres, cuidos, comandos! ¡Qué bonito! ¡Operación! ¡Mentira! ¡Operación chupísica! ¡Los hombres hombres! ¡Los hombres hombres!